Si habéis visto el vídeo que he publicado de mis mejores sustos, sabréis que el peor de todos fue jugando Granny Remake Y bueno pues, al parecer, yo sabía que a mí me gustaba sufrir, todos lo sabían Pero que me guste tanto como para volver a jugar este juego, es preocupante Hoy me voy a pasar el final del coche en Granny Remake Si habéis visto el último vídeo que hice sobre este juego, hicimos el final de la puerta Pero muchos de vosotros me dijisteis en comentarios que, eh, 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 no te libras de este juego todavía Mientras jugamos, vimos que había ruedas por la casa Y vosotros me habéis dicho que hay un final del coche, así que... Bueno, vamos a visitarla Bueno, pues empecemos Vale, voy a jugar en el modo fácil, creo que es el modo que jugué la última vez, tampoco quiero aquí... Y en el modo fácil ya era difícil, o sea, me costó, ¿qué? ¿Tres horas completar el juego? No es una maldita broma, tristemente Si después, cuando ya me pasé todos los finales, queréis que haga un modo más difícil, queréis que sufra más No decís en los comentarios Recuerdo que la técnica aquí era hacer que... Oh my god, es verdad que ahora la puerta no está bloqueada, puede entrar Es que sé que si salgo ahora, va a estar ella ahí, ¿sabes? Es que no, no, no quiero tener ese inicio Oh, mirad, podemos mirar por aquí Vale, al parecer no viene nadie Recuerdo que el truco de este juego era hacer que te persiga, así que... No, 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 no me atrevo, no me atrevo Ahí voy a hacer ruido Ah, voy a hacer ruido Y me voy a esconder Y así por lo menos voy a saber a dónde va Vamos, Granny, venga, no tengo todo el día Vamos Cuando quieras, eh Cuando quieras Se está tomando ahí su cafecito, su té Al fin y al cabo es una abuela, ¿no? No, que sea maldita Oye, ¿vas a venir o no? Conchuda ¿Quieres que te lo tire en la cara? No, 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 pero no tienes la puerta ¡No! Pensaba que soy... Oh my god, qué susto, vale Tranquilízate ¿Qué malo puede pasar? ¿Qué puede pasar? Que sea malo para mí Que me muera del susto Bueno, pues no pasa nada, ¿no? Oye, señora No saber dónde está es lo peor Ah, la, la, la Vale, vale Ok ¡Oh my god! ¡Oh my god! Ok, ok Bueno, pues sabiendo que está ahí Vamos a empezar a buscar por aquí No hay nada por aquí Vale, esta es la puerta que da el garaje 100% Porque esta es la única puerta que no abrí Y yo no vi al coche En todo... Todas las veces que jugué Porque hay que resolver este puzzle del orto ¿Y yo cómo voy a resolver esa concha? A ver, podemos intentarlo poco a poco Pero es un poco de... Bueno, ahí está la gasolina Así que si esto es el garaje Lo tenemos fácil Esa parte, digo La verdad es que prefiero que me vea ¡Granola, mi amor! ¡Granola, cosita, bebé! Me doy asco por hablar así ¡Oh my god! ¡Oh my god! Vale, 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 vale Granny No recuerdo muy bien comer a tu casa Así que me tengo que... Acostumbrar otra vez, ¿vale? Ok Ahora recuerdo que tú no sabías andar Solo flotabas, ok Muy bien Seguramente estás en tu patinete eléctrico Esos, ¿no? Ok ¡Oh, mira! Hablando de coche Ahí hay una rueda Ok, ya tenemos una Faltan tres Ok, vale, 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 vale Vamos a entrar por aquí Lo que más me gusta de este juego Es que Granny no se puede agachar Bueno A no ser que estés debajo de la cama Ahí sí Ahí Te va a dar pesadillas con lo que va a hacer Pero tipo, a sitios así No puede entrar Que yo sepa Imagínate que en el modo extremo Se puede meter por los túneles Yo me muero Yo me muero Ok Aquí Me dio el peor susto De mi vida La granola Nunca lo olvidaré Los traumas que me creaste Desde ese día Duermo con una lucecita en mi cuarto Ok ¿Por qué cuando Cuando hago como que voy a llorar Literalmente me salen lágrimas De los ojos Me lo tengo muy en serio Por favor Hollywood Contrátame Para alguna película Ya que estoy aquí Después me voy a ir Por favor O sea, obviamente para La segunda peli De Five Nights at Freddy's ¿No? Me vais a contratar Porque me amáis Ok, voy a llevar la rueda Más cerca del garaje No, es que cuando tienes Cuando Oh my god Cuando tienes Un objeto en las manos Andas mil veces más lento Ok, granola Mi amor Bueno, mi amor A ver Tampoco nos vamos a Emocionar Ok, granillo Yo no sé dónde estás vos Te voy a tirar esta cosa Para que Vengas por aquí Es verdad que cuando Venía por aquí Después me acercaba Hacia el otro lado Está ahí Estaba ahí Estaba ahí Vale, vale, vale Se va ahí Se va al otro lado Bien, ok Guay, bien Ok, guay Bien, ok Guay Oh my god Ok ¿Qué es eso? ¿Otra gasolina? Vale, por lo menos No vine por aquí Aquí lo que había Es esto Muchas latas Tío Pero, joder Granija Dios mío Metal qué Metal wardrobe Eh, a mí Qué concha Me cuentas ¿Qué es esto? ¿La batería del coche? Tiene pinta de que es algo del coche Porque no lo usé para mi La vez pasada En la que jugué Este juego No sé por qué No sé por qué me escondo Vale, vamos a hacer ruido ¿Por qué vamos a hacer ruido? Iker, por qué ¿Por qué quieres atraer? Vale Ok Hemos hecho ruido Nos escondemos No sé por qué quería hacer ruido Vale, vamos a esperar hasta que venga Tranquilamente ¿Qué pone ahí abajo? Pone batería 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 de qué Ah, de qué Lo que yo tengo es la batería O sea, la batería del coche O sea, que yo estaba Estaba diciendo la verdad, ¿no? Bueno, al parecer la granola no viene ¿Cuánto? A que voy a salir de aquí Y va a estar viniendo ¿Lo hago? Oye, no viene ¿No? Oh my god Yo odio este juego No confío Es que no confío Granola, no confío No eres mi amiguita aquí de toda la vida Así que hasta que no vengas Y no te vea Yo no me muevo Ah, mírala Ok Te ha costado, eh, hija mía Te ha costado Ok Vale, ahora se va a ir hacia allá Y yo voy a seguir corriendo por mi vida Ah No, hacia allá Pero Pero si ¿He tocado las latas del otro lado? Mira, sabes que yo Yo no voy a discutir ¿Con qué voy a discutir? ¿Con una abuela maldita? Ok, sabes que voy a Voy a hacer Ruido Y me voy A meter aquí Y así ella cuando se vaya al otro lado Yo salgo Que era el plan que quería hacer Desde el principio Pero bueno A Granny Veo que le gusta ¡Fortillarme los planetas! ¡Ay, ay, ay! Me ha visto, me ha visto, me ha visto, me ha visto Me ha visto, me ha visto, me ha visto Me ha visto, me ha visto Ok Ok Pues Yo te dejo en visto, boluda Vale, voy a dejar la batería aquí Ok Granola Los dos sabemos que Puerta, ¿te puedes no cerrar, porfa? No, no, no Te puedes no cerrar, he dicho Ah, vale Ok Uf No, prefiero saber dónde estás Prefiero saber dónde estás Así es como La última vez Pude avanzar un poco Porque al parecer A ti te gusta salir Por sitios que Que no Que no Ok Entonces mueve tu cabeza Así como diciendo que no Y cállate la boca Y solo perseguime Ok Gracias Vale, aquí en la cocina Tengo que investigar Ok Oh my god Oh my god Oh my god Ok, al parecer no hay nada ahí Granola Uh, uh, uh Uh, qué pensás Que sos En fin Ok Ok, ¿sabes qué? Voy a subir Voy a subir Voy a subir Porque yo quiero saber Si hay algo en estos cajones ¿No? Granola ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué estoy buscando? Ya no sé ¿Qué estoy buscando? Creo que solo estoy Intentando buscar Partes del coche ¿Sabes qué? Vamos a reunir Todas las partes del coche La concha Oh my god No me acordaba de eso Oh my god Oh my god Es verdad Ay, 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 ay Movete 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 La concha de su madre Boludo No mames ¿Cómo? ¿Cómo? Tenía que abrir Los dos cajoncitos Del orto Para poder mover El mueble Ok Vamos a coger Una piedra Y romper esto de aquí No sé cómo Concha Lo rompemos Con una piedra Ok Tiene que venir Ah, mira Ya la veo Ya la veo Ay, 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 ay Ay, ¿qué quieres? Venir por aquí Granola Pues tú misma Le has puesto el cemento Pelotuda O sea, literalmente Si ahora me quieres atacar No podrías O sea, ¿para qué me secuestras? ¿Para solo tenerme aquí encerrado? No tiene sentido Granola Busca el sentido de tu vida Porque yo no lo veo Ok Oh Pelotudo No cierres el armario Cogí la miércolesita Boludo No manches Ah, mira Ya la veo Ya la veo Espera Quiero hacer ruido Ay, ay, ay No, no pasa Ok Sí, Granny Estoy aquí Hija mía Sí Ok Ah 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 Es que yo De verdad que no entiendo Ah Mierda He tirado la conchuda Esa no Yo no me quería agachar Qué tonto soy En fin Ok Mi plan era Coger la pala Llevar a Granola Por aquí Y así tener tiempo Para tirarme por aquí Y hacer lo necesario Con la pala Pero al parecer no puedo Vale, lo puedo coger de aquí Gracias Pues no Ok Mírala Ok Vale, vale Vámonos Eso Aquí al tirarme Va a venir Y se me va a caer la pala Oh my god ¿Ya tan rápido ha bajado? Conchuda No sé Vale, vale, vale Aquí era, ¿no? Vale Melón Ok Vale, vale, vale Bien Ok Nada mal El melón lo tenemos ya En su sitio Para ponerlo en la guichotina Ojalá poder poner tu cabeza, Granny Pero no se puede Entonces Hay que hacerlo con el melón Tengo que practicar Vale Después cuando escape con el coche Te atropelle Ahí ya te podré poner la guichotina No te enfades Que ya vendrá tu tiempo Ok Dios mío Señora, que impaciente Quiere ser ella la que está en la guichotina ¿Ya te tocará? Ok ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Safe key Ah La, 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 la Ok, safe key La safe key creo que sé para qué es Era para el piso de abajo, ¿no? La, no la te quiero Muerta Pero te quiero Ok Vale, 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 vale Era aquí, ¿no? No, pero abrite rápido Abrite rápido Abrite rápido Ok ¿Qué es esto? Ah, no Yo no quiero una Foto tuya Un cuadro tuyo, Granny Muchísimas gracias Ya tengo mucho con el souvenir De tenerte aquí en persona Ah, y también se lo podía ver por arriba, ¿no? Ok, ok, ok Si la veo por aquí Es que estamos a salvo Yo no voy a salir Hasta que no la vea pasando por aquí Ah, mírala ¿Qué? Ok Calle aquí Ah, no Pero esto es para la puerta No Yo no quiero salir por la puerta principal Boludo Yo no quiero Vale ¿Qué más sitios? Ahí Creo que ya sé dónde Ok Ok, 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 ok Granola Tú no has visto nada Ok Oh my god Vale ¿Qué es esto? Oh, el destoreador Ok He hecho ruido He hecho ruido Así que me tengo que esconder Ok Vamos bien, vamos bien La escucho No sé por si viene Viene por la izquierda La concha Mamá 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 Ok Ok Lo bueno es que si está por aquí Puedo salir perfectamente Y estoy bien Ok Mírala No, Granny 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 Ven por aquí Te doy una oportunidad Vale, fácil verme Dios mío Dios mío Bueno, Granola Se ve que te estás volviendo cada vez más vieja Vale O sea, ya no tienes las mismas habilidades que antes Se te nota El destornillador es para el segundo piso En la parte como del closet que digamos Bueno, que closet de Granny obviamente no tiene ropa Porque siempre usa lo mismo No Se te ve Te pareces a mí Pero yo tengo más Solo que siempre he decidido ponerme lo mismo ¿Verdad, Granny? Tú no Todo al parecer Siempre usas lo mismo Y además lo arrastras por el suelo Mira, estás súper sucio, Granny ¿Quieres que pongamos una lavadora juntos? ¿Eso es lo que quieres? ¿Por eso te enfadas? En fin Tal vez, tal vez Granny solo quiere un amigo ¿Sabes? O sea, tal vez de verdad está como muy sola Nunca lo hemos pensado así Somos muy malas personas Ok, vamos a abrirlo Ya sé, quito los tornillos Mejor Vale, viene por la izquierda Ah, mírala Claro que viene por la izquierda ¿Cómo? No ¿Verdad, Granny? ¿Verdad? Te veo O sea, veo que Bueno Estás en forma Estás bien Pero no eres como antes, Granny Has perdido tu Ok, oh my god Ahí me ha arriesgado muchísimo, eh Has perdido tus habilidades, Granola Oh my god Me quería trolear Me quería trolear la pelotuda Me quería trolear la pelotuda ¿Qué es eso? Ok Creo que eso es una palanca Que tenía que usar Para la parte de abajo I think Muy bien, Granny Muy bien Por lo menos A esta distancia me puedes ver Y me puedes perseguir No estás tan mal Bueno, sí que estás mal Pero No sé, te quiero Dar algunos elogios ¿Sabes? Es que me das un poco de pena No sé Mírate Mírate, Granny Me das pena Pero bueno ¿Qué voy a poder hacer yo? Vale, creo que lo ponía aquí Y se abría algo de aquí abajo ¿Verdad? ¿No era esto? Oh my god Estoy más muerto que muerto Porque estoy haciendo un montón de ruido Ok Vale Ah, bien, 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 bien Aquí están las escaleras del otro sitio Ok Vale, hay un montón de sitios para escapar Así que bien Me voy a esconder aquí Bueno, ¿sabes qué? No No, no, no Eso a esconderme ¿De quién? ¿De la vieja? No, gracias, boludo No, que ella se esconda de mí Ah, no le había dado Vamos a ver ahora si es esto ¿Ves cómo será esto? Ok Esto No, no Oh my god Esto no lo usamos en el video pasado Esto no lo usé en el video pasado Esto es para encontrar el código ¿Para qué es esto? Ojo, como esto sea Para encontrar el código Y lo tengo que buscar por toda la maldita casa ¡Qué horror! Va a ser eso, ¿verdad? ¿Va a ser eso? No me lo puedo creer Oh my god Va a ser eso, ¿verdad? O sea, a veces está la puerta O sea, a veces ha sido maja Y la señora la ha querido poner en la puerta Vamos a ver No, 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 no Oh my god No, Granny No Tenías una tarea Tú si quieres abrir la puerta ¿Qué? Te vas a tener que ir a... Uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué son manchas? What the fuck? Ok O sea, voy a subir arriba Sería muy probable que esté por aquí No me extrañaría nada Ok, o no estoy viendo muy bien O literalmente no veo ningún sitio donde pueda estar Hola, boludo ¡Movete! Ok Oh, oh, oh Se me ha caído Jejeje La pintura La pintura va hacia ese cuarto La pintura va hacia ese cuarto ¿Será dónde está la pintura? Ok, vamos a ir a ese cuarto A ver si es por donde van las manchas Dime que sí, por favor Eh, pues no Oh ¡Oh, sí! ¡Sí! 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 Ok Oh my god Vale, 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 vale Creo que ese es el código Lo voy a tener que memorizar Bueno, tampoco es tan difícil, ¿no? Vale, esos dos así Uno abajo Ah, vale Todos de... Vale, 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 vale Creo que lo sé Creo que lo sé Ok, vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Por favor, por favor Dime que eso es el garaje Tiene que ser el garaje Tiene que ser el garaje ¡Ay, ay, ay, ay! Oh my god Oh my god Oh my god Gracias 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 Vale, ahora vamos a ver ¿Qué es eso? Es el garaje Gracias a Dios ¡Ah! Esta es la puerta La otra puerta Bien Hay un montón de sitios Para escapar ahora Ok, si me muero ahora Literalmente soy... Ah, yo voy a decir ¿Por dónde viene? Si me muero ahora Soy el peor Jugando a este juego O sea, y sería muy triste Sinceramente sería un poco triste O sea, vamos Si queramos Tiene un montón de sitios Para escapar Por favor Vale, gasolina Vamos a traer la gasolina Vamos a llevar todo cerca Gracias, linternita Mágica Ahí está la batería Ok ¿Dónde tengo...? Uh, ah, vale No, esto es... Esto no es... La parte delantera Necesito un radiator Ok Necesito un radiador Ok ¿Dónde, concha, encuentro yo eso? Gran, ¿y me vas a ayudar? Lo malo es que la mitad de las ruedas Están en la parte del sótano Donde está ese laberinto Imposible Entonces creo que va a ser un poco complicado Pero bueno A ver, a ver, a ver ¿Dónde puedo poner yo la gasolina? Granola, espera ¿Me puedes perseguir un poquito más tarde? Es que estoy poniendo la gasolina Oye, Granny Tía, respeto, ¿sabes? Ahora que conduzco yo Y tengo que ir a poner gasolina Estas cosas me ponen un poco nervioso ¿Vale? Y tú me estás aquí persiguiendo ¿Dónde pongo la maldita gasolina? Oye, Granola Dios mío Búscate una vida, boluda Yo no entiendo Yo no entiendo nada ¿Sabes lo que me gustaba del primer Granny? Del primer juego Es que había maneras De que Granny se fuera Del juego La podías encerrar en la sauna La podías... No sé, había un montón de maneras En este yo no he visto ninguna manera Voy a ver si puedo encontrar las ruedas ¡Uy! Trampa Trampa No, gracias No, gracias No, gracias Salto Ok, muy bien ¡Utra rueda! Ok Ah, mierda Aquí no me puedo esconder Está cerca, está cerca, está cerca Está cerca, por favor Que no revise todos los cuartos Por favor Que no revise todos los cuartos Por favor ¿Ves como os he dicho Que las ruedas están en la parte de abajo? ¡Qué pelotuda! ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? ¿No vienes, no, Granola? Vale Voy a hacer ruido Porque quiero saber por dónde está Vale, obviamente Cuando ella venga Yo no voy a poder escapar Porque con la rueda Al parecer Soy mil veces más lento Entonces No sé cómo voy a hacerle las ruedas Siento que las voy a tener que ir acercando poco a poco Dios mío Esto va a durar años Vale, puedo salir, ¿no? No creo que venga Si bien estoy preparado para tirar la rueda Y salir corriendo De hecho, espera Granola, ¿puedes venir? Es que prefiero saber dónde estás Es que como me salgas por alguna de estas puertas Me va a dar un ataque cardíaco Y yo no quiero eso Yo quiero mi vida La verdad Así que voy a tocar una de las Latas de poracua Gracias, adiós Que están aquí Y ahora esperamos a que venga Esa va a ser literalmente la técnica Que voy a hacer todo el rato Ah, mírala, mírala Vale, 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 vale Señora He tocado la lata más Al fondo del pasillo Granny decide ser vaga Por primera vez ¿Para qué ir al final del pasillo, no? No Quédate en la esquina Ok, aquí no me puedes matar, ¿no? Granola Eso literalmente sería trampa Trampa, trampa Quítate Creo que vine por la izquierda Oh my god Esto es lo peor que me está pasando en mi vida Es que no me puedo... ¡Muy chula, conchuda madre! Creo que me he reiniciado Creo que me he reiniciado Oh my god, oh my god, oh my god Qué horror de vida Ok Me ha estado aquí Esto Vale, ¿dónde puedo poner esto? Esto tiene que venir por aquí, ¿verdad? Ahí está primero el radiator Necesito el maldito radiator este Mírala Ah, no Pensaba que era la lámpara Bueno, un poco... Un poco equivocado, ¿no, Iker? Sí Vale, vamos a buscar primero las cosas que no pesan tanto Porque al parecer las ruedas... Me encanta porque voy avanzando poco a poco con las ruedas Tipo, esta está por aquí La otra está avanzando por los pasillos de abajo Pero es que así, ¿sabes? Voy poco a poco sabiendo que no me va a matar Prefiero que me persiga, prefiero que me persiga Te lo juro, por mil Ven, granola, por favor Ven, ven ¿Quieres que te lleve una correa también? Venga Dios mío, granola Uy, 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 uy Uy, 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 uy Ahí me he arriesgado Vale, hay una rueda justo ahí Mírate Qué maldito asco das, granny Es triste Es triste, granny Por ahí saliste para darme el susto de mi vida ¿Te acuerdas? Yo sí Vale, sueño con eso Quiero volver a bajar por aquí Para abrir los cajones Bueno, los cajones, los armarios estos No sé qué llamo yo, cajones Ok Muy bien, granola Eso Ahí había una cosa para abrir 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 Tengo que aprovechar, tengo que aprovechar Va a aparecer por aquí Pero así me voy acercando poco a poco Voy acercando las ruedas Eso Granola Bueno, si es pelotuda, es pelotuda ¿Qué le vamos a hacer? O sea, literal ¿Esto ya lo he abierto? Creo que no No lo abrí Esto no lo abrí Este es el peor sitio de toda la maldita casa Aquí es arriesgarse y ya está O sea Si te persigue, pues la has cagado Bueno Aquí, por ejemplo Ok Tenía Ahí no podía saltar Porque tenía la rueda Creo Entonces Bueno Ya he pasado por la Campanita Con la rueda Así que por lo menos eso me lo quito de encima Ok Nos vamos a meter aquí Vamos a esperar Porque ya sabemos Que al parecer la señora no se quiere meter por el pasillito Eso, quédate ahí Sabiendo que estoy aquí Pero sin poder abrir la puerta Porque tus habilidades Son limitadas ¿Ese armario de delante no habrá abierto? Es que seguro que en algunos de sus armarios está el radiator este Es que estoy 100% seguro Por favor, no vengas ¿Por aquí había uno? Oh, oh my god Vale, vale, vale Algo es algo Voy a volver a hacer ruido Porque quiero saber dónde está Quiero que cuando ella se vaya Yo sepa a dónde se va ¿Sabes? Quiero tener control Quiero saber dónde está Granny ¿No viene? ¿Ahora no vienes? Es que claro, ahora no vienes Y yo no sé si Es porque estás viniendo Pero te tomas tu tiempo O porque de verdad no las he escuchado Es que no quiero salir Y encontrarme contigo No sería un beso muy bonito No sé por qué ¿Por cuáles de estas puertas? Iba hacia otro lado Pero me acuerdo que La primera vez que lo jugué Después de tanto tiempo jugándolo Sí sabía Por dónde me podía escapar Por ejemplo Claro, pero es que ahora ya no confío Y ahora, ok Eso, eso Yo quiero saber a dónde va Porque si ella se va a la derecha Yo me voy a la izquierda O cojo la rueda de aquí No, no, no Vamos a hacer primero lo del control remoto Ok, corremos Ya Lo voy a seguir probando Hasta que me... Hasta que pueda Ok, creo que por aquí Tal vez lo puedo activar Vamos, tiene que haber señal por aquí Come on Por aquí estoy debajo de la puerta, ¿no? Así que tiene que haber señal Vamos Guay Ok Pues ahora voy a hacerlo de la rueda Debería ir a ver Qué hay en esa puerta Pero bueno Voy a hacer primero lo de la rueda Voy a acercarla un poco más Vale, sabiendo que Por ahí está la puerta del garaje Oh my god Qué maldito horror de vida Oye, granola, hija mía Obviamente si tuviese días... Oh my god, mírala Se ha tomado su tiempito Mira, me ha dado tiempo de irme a Hawái Comer Echarme una siesta Celebrar el año nuevo La verdad es que de todo ya, granny Es como triste Es triste ¿Qué quieres que te diga? No te voy a mentir No te voy a decir No pasa nada No, no, no Es triste En fin, ok Vale Vamos a abrir la puerta ¿Pero para qué mierda? ¿Para qué quiero eso? ¿Para qué quiero eso? ¿Para qué era eso? Las cutting players del orto Espero que no sea solo para la puerta Si acaso las vamos a coger Oh my god ¿Para qué eran las cutting players? ¿Para qué eran las cutting players? No será para algo del coche también Tal vez tiene como un montón de usos Pero que yo sepa es solo para la puerta O por lo menos lo usé dos veces para el último juego Así que no, solo necesita el radiator del orto Por si acaso voy a dejar todo aquí Vale, radiator Hijo mío Tienes nombre de película De acción Terminator Así que ¿Me puedes decir dónde estás? Y parar de hacerte el interesante Vamos a aprovechar ahora Sabiendo que ya no va a estar por aqua A investigar esta zona Esto, esto, esto Quiero ver dónde está el radiator Por favor Radiator, radiator, radiator Nada, nada Solo quiero un radiator Tiene que haber algo en alguno Tiene que Tiene que Tiene que ¿Por qué? ¿Por qué hay piedra? ¿Es porque tengo que hacer algo con eso? ¿Por qué hay piedra en esa puerta? Voy a tener que explotarlo o algo Estoy pensando en dónde más puede estar Porque que yo sepa es que he visto He buscado todos los sitios De la maldita casa ¿Dónde encontré el radiator la última vez? Sé un sitio que todavía no he mirado ¿Veis al entrar en el cuarto ese verde? De la cabaña Hay como un cuadro movido Ahí todavía no hemos visto Tal vez está ahí Escucho pasos por la derecha Pero parece que están muy lejos No sé si arriesgarme Vale, si escuchamos los pasos por la derecha Vamos mal Porque por la derecha No había salida Esto es lo peor del mundo, boludo ¡Hala! Concha de su... No estoy bien, eh Os lo juro No estoy bien La concha de su madre ¿Qué hago con la rueda? Bueno, creo que ahí habéis visto Uno de los sustos más sustos De los sustos, sustos De los sustos de Icarus Ok Granola Sos una boluda Vamos Es que no tengo palabras Para describir lo boluda que ha sido ahí Eso ha sido literalmente Lo peor del mundo Pues tiene que estar por la parte de arriba, ¿no? Vale, el baño ya lo he buscado El baño... En el baño no puede estar Y aquí creo que ya he buscado Por todos lados Creo que había un cuadro por aquí Que también podía mover ¿Vas a venir por aquí? ¿O qué ha sido eso? No, vienes por aquí What the fuck? What the hell Uh, Granny No me caes nada bien, boludo Creo que sí ¡Nada! ¡Nada! Granny, es que... ¿Me ayudas, por favor, a buscar? ¡Ay, Granny! Se supone que las madres se encuentran todo ¿Tú no eres Granny? Dios, tú no eres Granny ¿Tú no eres madre? ¿Tú no eres como la madre de Slendrina? O algo así No sé Ayúdame con tus dones de madre... Ah, no, era una lata A buscar el Radiator No sé qué más... No sé qué más quieres, señora No sé qué más quieres ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Tal vez no he investigado esto bien Y tal vez hay más cosas No, no hay más cosas No hay más cosas Oh my fucking god Me acaba de dar un... Es que cuando escuchas el sonido Antes de saber por dónde viene Es lo peor Literalmente lo peor ¿Por dónde está, tío? Granny, ¿dónde lo tienes, hija mía? ¿Dónde lo tienes? Es que ¿dónde lo tienes? Gritaría, pero... Tengo vecinos No como tú, Granny Gente quiere vivir a mi lado Bueno, tal vez no, ¿sabes? Pero tienen que Entonces... Porque aquí no, ¿no? Cien por ciento Como sea algo de esas rocas, tío Es que va a ser algo de esas rocas, ¿verdad? Va a ser algo de... Tener que... No sé, no sé, no sé, no sé Pero es que otra vez estoy en este sitio Que lo odio con toda mi maldita vida Oh my god, es que... ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy a buscar A ver si en algún sitio pone dónde está Porque de verdad que no sé dónde está Es que voy a pasar horas aquí Dos mil años más tarde Vale, he investigado Y tengo tres lugares En los que puede estar El radiator este Primero Bajando las escaleras Del cuarto verde En la cabaña esa que tiene el túnel Para ir al otro lado Bueno, ya los vamos a visitar Porque hay que buscarlo Y después en el cuarto de arriba Que no sé cómo Habría encontrado yo esto Por mi cuenta Agachándote Debajo de un mueble Puede estar No sé cómo Se supone que iba a poder Descubrir eso yo Pero bueno Vamos a buscar En esos tres sitios Y si no está Pues me tiro por la ventana Paso, tengo que asegurarme De que no está por aquí Porque escucho sus pasos Puedo ir poco a poco Para ver si O sea, para escuchar ¿Sabes por dónde viene? Voy a tener que estar callado Esto es lo peor De jugar juegos de terror Tío Los que de verdad dan miedo Vale, creo que Escucho como si estuviese arriba Así que voy a aprovechar Y Coger la rueda Ok, vamos a llevar La rueda más cerca Vale Ya tenemos dos ruedas cerca Muy bien Muy bien Por lo menos Hemos avanzado en algo Ok, guay Uy, espera Puedo investigar aquí también Está aquí Está aquí Está aquí Oh my god Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Ok Vale, ya está Muy bien Ok Estaba en la cabaña del túnel Esta era la cabaña del túnel Increíble Qué bien que no estaba en el piso de arriba Qué bien que no me tenía que agachar Mientras me perseguía Porque la habría tenido que hacer así Ya tenemos La cosa esta ¿Ves que ahí abajo pone Radiator en pequeñito? O sea, voy a mejor Voy a seguir por el otro lado Y voy a entrar por el otro lado Es que no sé por qué No sé por qué me he metido por aquí Ahora que lo pienso Es esto La batería Y las ruedas O hay una llave del coche Visto que hay gente que hace eso Para ir como más rápido Como que tira las cosas Y las coge ¿Sabes? La madre que me parió ¿Dónde? 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 Vamos, ven Ah, mírate Gracias, silla del orto Ok, yo no tengo la batería Porque La batería la tengo ahí Vale, guay Ok Bien Vamos a llevar a Granola por aquí Ah, espera ¿Sabes lo que voy a hacer? Ya sé lo que voy a hacer Ven aquí, Granola Vija mía Yo voy a decir en serio Come on Venga Vamos Ven aquí mi amor Ven aquí Granola Ok ¿Vienes? Vamos Te tomas tu tiempo, eh Bueno, la verdad Prefiero Prefiero que sea así Iba a estar en uno De esos muebles debajo Y me tenía que agachar Para cogerlo O sea, qué horror Qué bien que no ha tenido O sea, qué bien que no ha sido así Porque, Dios mío Ok, vamos a meternos por aquí Mira Mira Ya, pelotuda el orto Vale, 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 vale Y ahora vamos a poner El radiator Ok, vale, vale Bien, hemos saltado La cosa esa Vamos a poner el radiator Vamos a poner ¿Puedo saltar este? Vale, sí ¿Puedo saltarlo con esto? ¡No! Qué pelotudo Ok No me va a dar tiempo ni de coña Así que Y es que encima si no la veo O sea, qué horror Vale, 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 vale Creo que voy a Voy a usar esa técnica todo el rato Voy a usar la técnica De subir hasta arriba Y hacer que de toda la vuelta Porque así es como Creo que es la vez En la que más Tiempo puedo Tener ¿Sabes? Para hacer otras cosas Entonces Sí, además ya voy por el día 3 Así que Creo que en el día 4 Ya es cuando me empiezan a fallar las piernas Y empiezo a ir más lento Así que no quiero No quiero Llegar A ese día Gracias Así que Grani, por favor Contribuye a la causa Ven aquí Venga, vamos Vamos, ven aquí Voy a hacer lo mismo todo el rato Y tú vas a caer todo el rato Porque sos pelotuda Y no aprendes de tus errores Oye, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Vas a los pinchos Es que no es tan tonta No es tan tonta Oye, ¿qué pasa? Si yo voy a los pinchos Me pasa nada Me pasa nada Uy, 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 uy Oh my Ok Corre Vamos, 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 vamos Vale, vale, vale Saltamos eso No hacemos ruido Vale, vamos a ponerlo Vamos a ponerlo A ver, por favor Que no sea muy difícil ¿Dónde lo pongo? ¿Aquí? Ok No hay gordo Corre, corre, corre Escucha sus pasos Escucha sus pasos Ok No apagues la internet Idiota Creo que la batería se ponía por aquí ¿Verdad? La madre La madre La madre La madre Ok ¿Solo faltan las ruedas? No sé Voy a poner las dos ruedas Que ya tengo Y así solo me faltarían dos Para cada cosa que vaya a hacer Cada movimiento Voy a hacer que dé toda la vuelta arriba Así que venga, granola Ven aquí Encima es como que eructa la pelotuda Es como... No sé O sea, si lo quiero hacer Lo hago yo, ¿vale, granny? No tú Toma Ya ¿Vienes? Vamos Venga Vamos Que bien que existe esto Porque, Dios mío Vamos, granny Vamos, granny Ja Pelotuda el orto Ok, corre Corre, 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 corre Odio que después de estos saltitos, tío Se te rompan las piernas Dios mío Tampoco es para tanto, ¿va? Vale, ahora voy a intentar acercar las dos ruedas Vamos a intentar acercar las dos ruedas Primero la que está más lejos No importa cuál pongas primero, ¿no? Ok Ok, voy a hacer ahora lo mismo y voy a poner las ruedas Vamos, ranola, vamos Vamos, ranola, vamos Vamos, vamos Venga, el ejercicio del día Vamos Tú puedes, tú puedes Vamos, vamos Vamos, primero yo Y después tú Venga, este es el pilla-pilla Pero no me pilles Que es trampa ¿Ok? Es trampa pillarme Si me pillas de trampa Eres pelotuda Ya está O sea, tú eliges Pillarme o no Y ya no me escondo debajo de las camas Porque al parecer Ahí sí que te puede encontrar Pero en los closets No No lo sé No me ha pasado todavía Imagínate que me escondo Y después abre la puerta, ¿sabes? O sea, eso sería horrible Eso literalmente sería horrible Ok, vamos a hacerlo Vamos Vamos, vamos, vamos Misión, vamos Salta, 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 salta Bueno, no saltes Porque no sé si hace ruido Ok Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vamos a empezar con esta Eh Vale, no se ponen tan lento Bien Ok, vale Vamos a poner la otra Vamos a aprovechar y poner la otra Creo que sí Creo que sí puedo Creo que sí puedo Y las otras dos creo que ya sé dónde están Porque las he dejado juntas en la parte de abajo Así que tampoco sería tan difícil No me quiero confiar No me quiero confiar Pero creo que se puede Vale, está Vamos Venga Vamos Vámonos de paseo Venga Vamos Venga, muy bien Ok, porque qué voy a tener que hacer Voy Lo que voy a hacer es como Acercar las ruedas Poco a poco Acercarlas Hasta que ya las pueda coger Y ponerlas en el coche No voy a hacerlas De una Porque siento que me la voy a encontrar por el camino No sé, no sé, no sé Qué horror Dios mío Vamos Granula Me gustabas más antes, eh Me gustaba más el final del coche Cuando eras Cuando no eras así Uy, a ver si me voy a chocar con los pinchos No quiero hacer el tonto Ok Granula Gracias Ok Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Ok 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 Vamos, vamos, vamos Vamos Están por aquí, ¿verdad? Ok Primero una Vale Y venimos por aquí Ok Ok, vale Ok Me gusta, me gusta esta táctica Me gusta esta táctica Ok Me gusta este plan Me gusta que nos podamos meter por el túnel Porque si me tengo que meter por la parte de abajo No sé Cómo lo voy a hacer Ok, otra vez lo mismo Vamos Granula Esta es la táctica para mí O sea, es que no sé cómo lo voy a hacer De otra manera Granny Sos pelota Sos boluda Sos peor que mi asento argentino No mames, boludo Come on Acabo de hacer acento mexicano Argentino E inglés Vos podés Sí, vamos, vamos, vamos Ese ejercicio del día Me han llamado aquí para ser tu entrenador personal Pero es triste Granny Es como Jolín Lo necesitas De verdad Vale ¿Vienes? Vamos Es que si Si no fuera por mí ¿Qué haría la pobre Granny? ¿Qué deporte haría la pobre Granny? Sería como Iker en Estados Unidos No hace nada Por lo menos Por lo menos ahora ya tengo un plan Y no es como arriesgarme a lo tonto ¡Uepa! Ja, ja, pelotoda Me encanta como siempre cae Imagínate que Hacen un juego Ahora que las inteligencias artificiales Van mejorando Imagínate Odio esa sombra Parece que va a venir Y vamos a ponerla Vamos a ponerla ya Vamos a ponerla ya No, boludo ¿Puedes ponerla? Ah, yo voy a decir ¿Por qué no corres? Porque no puedo No me lo puedo creer No me lo puedo maldito creer No me lo puedo maldito creer Vale Ah, no Porque falta la gasolina Falta la gasolina Falta la gasolina Es verdad Falta la gasolina No sé dónde poner la gasolina Voy a tener que volver a hacerlo Gente Qué pelotuda Oye, tal vez se aprende ¿Creéis que aprende de sus errores? ¿Creéis que se va haciendo más inteligente Mientras va pasando el juego? No creo Tal vez sí, eh Porque ahora me estaba esperando ahí Bueno Pinchos Hoy no es vuestro día Y otra vez A partirme las piernas Qué bonito Qué bonito Cómo me parto las piernas Genial A ver cómo vamos a poner La maldita gasolina, tío ¿Dónde lo ponemos? Ah, mira, aquí Vale, vale ¿Cómo? ¿Pero cómo? Eso, tómate tu maldito tiempo Tu maldito tiempo Ok Vale Vale Tengo otro ahí Tengo otro gasolina Eso Veo como estoy tirando Toda la gasolina Fuera del coche Pero bueno Se supone que se está metiendo Así que, oye Yo confío Oh my fucking god Oh my god Oh my god Vamos Vamos Espera Espero que se pueda Oh my god No ¿Cómo? 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 ¿What? Ah, yo iba a decir ¿Pero por qué no avanzas? Pero tú Esperas a que venga, ¿no? Esperas a que Hasta que se te ponga adelante ¿Qué? Y te mate Escúchame 7471 segundos Mira, yo estoy de este juego Ya hasta las Pero si Tanto Os gusta Y me decís en los comentarios Que juegue el modo extremo O lo que sea Yo ya no prometo Que me lo voy a poder pasar Sin modo fácil Si me hace difícil Imagínate Así que bueno Espero que os haya gustado este vídeo Y bueno Sí, decidme en los comentarios Si queréis otra parte Y Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias por ver el vídeo!